Hola Almas, hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, esto es Supernova, Tarot hoy. Tengo otro horóscopo para esta semana, Libra, vamos a ver primero qué mensaje te deja el universo por acá. Aquí y ahora, Libra, déjame tensión al momento presente, vivo aquí y ahora con mi energía enfocada en este momento, comprendo que me hago consciente que la hora es todo lo que existe totalmente, en aquí, ahora, en este momento. Tremendo mensaje Libra, vamos a ver, mensaje de tu acalla, de tus vías ascendidos, a ver, genuino, permítete ser y hacer a tu manera, tenés dones Libra que explorar y tenés que animarte a ser único y distinto, rompe con lo preestablecido y poné a crear, siendo fiel a tu corazón, Libra, ponete a crear, sos muy creativo, creativa, tenés una mente ida, así que aprovechala. Vamos a ver ahora tu mensaje con Tarot hoyosén, tus vibras y energías para esta semana, la energía del éxito, Libra, la culpa, el maestro, la confianza, ha dejado el pasado donde pertenece aquí y ahora es tu presente, Libra, se mueve una semana donde vas a conquistar y lograr esas metas que te propusiste con mucho éxito, todos esos pensamientos que te llevan solo a pensar en negativo, lo retrógrado, lo vibración baja, para vos esta semana no hay chance, Libra, va a suceder lo que estés pasando, tenés un maestro ascendido en tu energía, probablemente ya conociste, estás conociendo, vas a conocer a alguien que va a ser tu maestro, tu maestra en el camino espiritual, saltá con confianza, Libra, que es una decisión muy bien tomada, éxito por sobre todas las cosas para esta semana, para vos, me encanta, vamos ahora a ver la energía de tu persona especial, Libra, qué siente, qué piensa y qué hará para esta semana, primero los signos fuertemente involucrados, el signo de Scorpio, Pisces, Capricornio, Acuario, Sagitario, y perdón, Virgo y Capricornio. Bien, vamos a desplegar la lectura con el oráculo cabalístico y luego usamos Rider White con ilustraciones de magas, está muy bueno, qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial, si querés esta lectura de manera privada, comunícate en mi WhatsApp, tenés el teléfono en la descripción del video, en la descripción del canal, en mis redes sociales, seguime en Instagram y en mi fanpage de Facebook, todas tienen el mismo nombre, Supernova Tarot, fíjate que por esas redes hubo reels a diario, no te los pierdas. Bien, qué siente, qué piensa, qué hará tu persona especial, Libra, vamos a desplegar con las magas, tiene una idea muy formada, una estrategia para poder expresarte muchas cosas, cáncer me sale, Géminis también, qué siente, qué piensa, si está haciendo toda una estrategia, la persona se siente estifada o le partiste el corazón, o bueno, hay algo que lo puso en frío, tremendo, mira, no sé qué situación está viviendo tu persona especial, pero está sobresaliendo, o sea, sobrellevando algo que le pesa, mucho desequilibrio emocional. Más allá de la situación que hayan vivido acá, hay un movimiento energético muy fuerte, muchos sentimientos de extrañar, ahora que recuerdo, salió la pulpa en la carta de Josén, y bueno, es una lectura muy orientada a alguna situación que esta persona en este momento siente culpa, probablemente entienda que hizo las cosas mal y que, bueno, probablemente no consiga otra oportunidad, o sea difícil esa oportunidad, ¿sí? Su mente está orientada a una relación en pareja, y esa relación de pareja sigue estando en su mente. Esa persona no sabe si vos le vas a dar una oportunidad. Si es alguien que estás conociendo y te gusta, no está haciendo claro tu mensaje para esta persona de que hay onda de tu parte también. Y si, bueno, es alguien que ya conoces hace mucho Libra, o bueno, hace un tiempo, esta persona quisiera ofrecerte disculpas, pero bueno, todavía está todo como procesándose mentalmente, podría ser, ¿eh? Se ve que, bueno, todavía hay sentimientos ambiguos de quizás culpa y después al revés. Y bueno, es todo un tema que habrá que ver la situación de cada uno, pero por sobre todas las cosas, esta persona tiene intenciones claras de lo que quiere con vos, aunque quizás no encuentre cómo hacerlas reales, o cómo expresarte, o cómo hacer, digamos, ¿sí? Tremenda energía Libra, mucha indecisión. Sé que a los librianos les dicen que son míos indecisos, o que, bueno, les cuesta tomar decisiones. Yo tengo la luna Libra y probablemente me pasen por momentos, pero acá se ve como algo así, que no tiene mucho equilibrio emocional, como que hay muchas dudas y miedos, probablemente. Bueno, a ver, vamos a sacar ahora unas cartitas de Ángeles del Amor. Bueno, la carta del engaño, Libra. Ocúpese, déjelo, estado, química, factores religiosos. Uf, acá hay un tema bastante complicado. No sé cómo es la situación, pero se ve mucho círculo, familia, amistad, pareja, todo mezclado. Es como algo bastante intenso. Vamos ahora a sacar el coláculo, palabras del corazón. ¿Qué te diría tu persona especial hoy? Es momento de cerrar el ciclo, pasar página. Difícil, perdonar, sigue abierta la herida. Bueno, Libra, esto es lo que veo por hoy. Creo que con estas cartas suficiente mensaje. Dejame en los comentarios si conectaste con esta lectura. Compartilo en las redes. Si todavía no te suscribiste a mi canal en YouTube, hazlo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con tu like, Libra. Nos estamos viendo pronto. Te mando un beso grande. Toda la semana subo tu horóscopo, no te olvides. Hasta luego.